Desde el lunes, el examen de manejo de auto y moto se realiza en una pista frente al Estadio Centenario. Ese día, informa el diario El País, se presentaron 54 aspirantes a la libreta de autos y reprobaron 19, el 35%. Con el sistema anterior, consigna el matutino, reprobaba el 20% de los aspirantes de un promedio de 200 alumnos por día. El vocero de las academias de choferes, Álvaro Veloqui, dice que no se respetó la flexibilidad consensuada con los jerarcas de la División Tránsito de la Comuna hasta el 1 de abril. Yo había preparado alumnos para la calle y el lunes traje dos alumnos, uno aprobó y el otro lo reaprobaron. Dijeron que iban a ser un poco accesibles acá en la parte de los conos y en realidad que no están haciendo accesibles porque en unos estacionamientos que son mucho más difíciles que estacionar atrás de un auto o andar en la calle, no lo va a aprobar. Los instructores de manejo continúan reclamando las pistas para practicar con sus alumnos. Por el momento, trabajan en algunas improvisadas. Los examinadores dijeron a Subrayado que aún no hay pruebas eliminatorias ni mayores exigencias. Agregaron que dan varias oportunidades en cada una de las nuevas maniobras y hasta las explican. No obstante, puntualizaron que los alumnos que reprobaron lo hicieron porque no estaban capacitados para adquirir la libreta.